Es muy importante esta convivencia, este encuentro, porque por todo lo que estamos viendo, viviendo, padeciendo, porque efectivamente hay una situación que ha creado, digo, sin efectivamente subestimar, sí se ha generado una psicosis, eso es una realidad. Las redes han estado a todo lo que dan, hemos visto N cantidad de videos, unos buenos, otros falsos, otros exagerados, otros reales, en fin. Pero todo eso genera mucho ruido y eso también ha despertado una hipersensibilidad en la gente. Obviamente, pues por todo lo que se atiende, se escucha. Pero yo creo que ante todo hay que tener serenidad, hay que tener calma y eso no implica hacer menos el tema, al contrario. Si actuamos, reaccionamos en base a temores, en base a miedos, pues eso, ¿qué provoca el miedo? Que parálisis, te echas para atrás y ves todo el mundo encima y no te permite avanzar o ver el horizonte. Entonces, yo creo que primero que nada, tener calma, serenidad, sin confiarnos, esa es la otra. O sea, no nos podemos confiar, efectivamente tenemos una gran ventaja. Hemos visto lo que ha pasado en otros lados. Claro, hay que analizar cada realidad, cada país es distinto. Europa tiene el índice de, perdón, de longevidad muy grande. La población es muy mayor, entonces hay mucho, están mucho más expuestos a cualquier, a que cualquier gripa o neumonía o esto y con la suma de este famoso virus, pues se complica la situación. Vemos también el tema del higiene, creo que la higiene es clave. O sea, ¿en qué podemos ayudarnos? En la higiene. Qué gran mensaje, y yo sé que lo están haciendo, pero hay que profundizarlo más, darle a la gente, sí, pues que vean el gel en todos los restaurantes y sobre todo, pues estar invitando, que los baños estén muy limpios, que haya el jabón, que haya los jabones, que haya los jabones o todo lo que se requiere. Aunque parece muy simple, sí es bien importante, porque todo eso está generando mucho ruido y lo estamos oyendo en repetidas ocasiones. Tercer punto muy importante, la autoridad. A ver, la información real es la oficial, no son las redes, no son los medios. O sea, lo que diga la autoridad es realmente a lo que hay que creer. ¿Quién es la autoridad técnica o especializada en esto o más autorizada? Pues es la Secretaría de Salud. Y nosotros vamos a hacer lo que la Secretaría de Salud nos indique, porque entonces si no estuviéramos tomando decisiones políticas, y eso no es conveniente. ¿Se ha actuado preventivamente? Sí. O sea, a partir de mañana ya no va a haber clases, pero muchos decían, bueno, ¿por qué no se cancelaron, no se suspendieron antes y algunos colegios particulares? Todos están en la libertad de poder hacer lo que consideren. Pero, ¿quién determinó esto? Pues una autoridad técnica, la Secretaría de Salud. Entonces, ¿y en base a qué opinión de especialistas? Entonces, oye, si lo haces antes, pues a lo mejor quieres algún protagonismo político. Nosotros no quisimos caer en eso. ¿Por qué? Porque hay que actuar con tranquilidad. No ha habido, afortunadamente, hasta el día de hoy, un problema en las escuelas, con las niñas, con los niños. ¿Por qué? Porque se hicieron o se pusieron los filtros adecuados, incluso antes de tiempo. Qué bueno. El otro gran tema que se ve es que es la economía. Este gran virus o el daño son dos, psicológico y económico. Y lo psicológico ya va lo económico. O sea, cerrar los negocios, los comercios, a mi juicio, no estamos en esa fase. Este, ¿y quién determinará en qué fase? Bueno, pues los especialistas. O sea, estamos en fase uno. La fase uno es prevención. Claro, la suspensión de clases no es para que se vayan a socializar, ni a carnes asadas. O sea, no contribuyamos o fomentemos que es un periodo vacacional abierto, libre. No, es para que estén lo más cuidados, refugiados posible, cuidado con los niños que quedan a cargo de los abuelos. ¿Por qué? Pues por el riesgo, precisamente, de las edades. Entonces, y las broncas que traen. Entonces, eso es también algo que hay que prever. A ver, nosotros no llegaríamos a una situación, salvo que hubiese alguna disposición técnica muy ruda de invitar a sustender actividades en restaurantes. No, no. Creo que tendría que irse incluso en etapas de llegar a ese supuesto, de llegar a esos supuestos. O sea, a lo mejor empiezas a reducir el número de mesas en un 15, 20% y luego puedes irte a un 50%. O sea, tendrías que ir escalonando en temas del distanciamiento. Pero estamos, no estamos en esa circunstancia. O sea, dicen los que saben y los que no saben también, o quizás más los que no saben, sabrá Dios, que el clima nos ayuda. Bueno, si eso juega, pues nos va a ayudar el calor, pero no sabemos si realmente importe. Tampoco tomen mucho alcohol, porque dicen el alcohol blinda ahí o te genera. El tequila te ayuda también un poco, el mezcal, eso sabemos que no va por ahí. Entonces, a ver, sí, es cierto, han bajado los consumos en un, no sé, 20, 30, 40, quizás hasta un 50% en algunos lugares. Basta ver las calles y ves menos circulación. Pero hay que invitar, hay que, pero la forma de invitar es generar confianza. O sea, ayudemos todos a generar confianza, pero con los cuidados correspondientes. O sea, ¿qué nos piden a nosotros? Que les ayudemos con apoyos de alguna gracia o créditos para operar a través de retos. Lo haremos con mucho gusto, eso tenga la certeza, la confianza en que vamos a hacer lo que haya que hacer. Aquí está Muraima para eso, para empujarlos y que los negocios tengan para estar operando. Y decirles que algo importante que ustedes están comentando aquí, que me parece la mayor, pues, relevancia, prioridad. O sea, yo le he indicado al Secretario de Salud que todos los días se esté informando. Busquemos crear un mecanismo de comunicación entre el Secretario de Salud y ustedes. Algún boletín, alguna forma de poder comunicarlo a través de la Cámara o a través de quien ustedes indiquen. Donde se esté actualizando la información y tengan la fuente más importante que es la autoridad y que es la Secretaría de Salud. O sea, confiemos, tengamos confianza. A ver, la creatividad también juega. ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué imaginación pueden tener para hacer que la gente jale y vaya? O sea, ¿cómo podemos despertar? Pues, con confianza. O sea, eso es, sin lugar a dudas, pero sí hay mucho apanicamiento. Realmente, la gente está muy echada para atrás. Eso es una realidad. Y, bueno, pues, no es que no vaya a estar más complicado. Todo el mundo dice que las próximas dos semanas van a ser las más duras. Bueno, pues, porque tarden en incubarse. Vamos viendo cómo se van presentando y tomando las decisiones correspondientes. Conozco perfectamente este sector. Es muy potente. Construyamos y sigámonos reuniendo. O sea, si es necesario, la semana que entra, pues, tengamos otro encuentro para estar evaluando y estar viendo cómo vamos, qué sigue, para irnos de la mano y juntos para ir encontrando buenas soluciones. Si les parece adecuado, creo que es lo más conveniente, prudente y creo que, pues, de entrada ya sacaron raja ahorita. Una, la oportunidad de vernos. Todos sacamos raja. Verlos yo, verlos el presidente. Todos, todos, creo que es fundamental. Pero dos, bueno, pues, acuerdos de algunos pagos en plazos. En el caso de las licencias, habrá que ponerse acuerdo con el presidente. Y otro, bueno, pues, el tema de la gracia y de créditos para ir operando. Entonces, vamos diseñando. Si ustedes consideran que a través de alguna agencia de publicidad o algo podamos hacer alguna campaña emergente con muy buena creatividad en redes y en lo que tenga mayor efectividad, pues, hagámoslo. Lo que nos importa es Culiacán. Lo que nos importa es Sinaloa. Que le vaya bien a Sinaloa y que quede lo más blindado posible. Entonces, tengamos confianza, calma, serenidad. No hay que apanicarse. Y mucha higiene. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues, ahí caminamos.